Buenos días, comentaremos el Evangelio de San Lucas capítulo 16 versículo 19 al 31 que se refiere a la situación que muestra que la puerta de un rico que no es identificado y que hace gala de lo bien que lo pasa todos los días a través de la ostentación de una ropa finísima de mucha calidad y una comida buena, hay un pobre cuyo nombre es Lázaro que no puede estar mal, tal es así que no solo uno come ni nadie lo ayuda, está todo herido y son los perros o sus lengüetazos quienes actúan de enfermeros. Ambos mueren y Lázaro va al lado de Abraham quien lo acoge y cuida bien por el mal que lo pasó, por lo mal que lo pasó en la tierra y el rico está en las llamas quemándose y sufriendo por lo mal que actuó en su vida o lo bien que lo pasó. En esta parábola es posible destacar algunas notas aplicables también a nuestro tiempo. Primero que el problema aquí no es la riqueza sino lo individualista de su actitud en que a pesar de estar al lado de Lázaro es como si no lo hubiera. Cada uno de nosotros está enfrascado en sus asuntos y los problemas del prójimo, próximo, no son nuestros y hacemos todo lo posible por no verlos porque nos incomodan y en algún sentido afectan nuestros bienes. Segundo, la actitud del rico que a pesar de no haber hecho nada por Lázaro en la tierra lo ubica perfectamente y para él está claro que está para servirlo. Es así como le dice a Abraham que le diga que le humedezca la lengua reseca por las llamas y ante la imposibilidad de hacerlo por el abismo que hay entre los dos, le pide que entonces vuelva a la tierra para advertir a sus hermanos lo que les pasará si no cambian de actitud. A lo que Abraham tampoco accede porque si no han obedecido a Moisés y a los profetas es dificilísimo que actúan, que obedezcan a un muerto vuelto a la vida. Tercero, destacar que a diferencia de lo cerca que en la tierra estaban el rico y el Lázaro, en el más allá hay un abismo entre ambos, lo que impide su contacto. Y finalmente, que no es necesario para actuar solidariamente esperar hechos extraordinarios como un muerto resucitado, sino que basta con escuchar y actuar como ya lo han dicho a través del tiempo. Jesús, Moisés y los profetas. Buenos días.